No, no los puedo repartir, ellos hablan alemán. ¡Aluíble Alte! ¡Aluíble Alte! ¡Sirco Fantástico, Áuscoa Rica! ¡Sirco Fantástico, Áuscoa Rica! ¡Aluíble Alte! Unas 18 presentaciones y diferentes talleres en Suiza, Francia, Alemania y Austria. Así fue la octava gira del Circo Fantástico en Europa. Salieron del país a finales de agosto y subieron dos meses fuera concluyendo esta semana la gira. El grupo lo conforman 13 jóvenes de Lomas de Cocorí, Palmital de Rivas y Los Chiles. El menor tiene 10 años y la mayoría con edades entre los 15 y 18 años. Además de los organizadores, por lo que son unas 25 personas quienes hicieron el viaje. La obra que presentaron se llamaba Rondolán. ¡Aluíble Alte! 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 que está en San Isidro de Costa Rica, es un espacio seguro donde los jóvenes pueden venir a aprender diferentes capacidades de acrobacia, de teatro, de malabares, pero también es un espacio para muchos de estímulo. Entonces, trabajamos con muchos diferentes jóvenes y niños. Aquí en Europa es una selección así que hacemos como invitamos a muchos jóvenes y de ahí los que están más motivados, los que llevan mucho tiempo, son los que invitamos a realizar estas obras. También cuenta mucho en las habilidades, pero esto no es lo más importante, lo más importante es cómo su desarrollo dentro del proyecto de circo. De esta manera, un año más, los europeos disfrutaron del gran talento que tiene el circo fantástico de Pérez Celedón. ¡Gracias!